... Adiós 2013, hola 2014, el analista independiente Cliff Watchell... ...se despide del presente año y da la bienvenida al siguiente... ...ofreciéndonos los que para él son los cinco pilares de este rally... ...y que también podrían hacer continuar las subidas de cara al próximo ejercicio... ...y son los siguientes, el primero como no podría ser de otra forma... ...la Reserva Federal, una autoridad monetaria tan acomodaticia... ...que no sólo sigue inyectando liquidez al mercado... ...sino que mantiene los tipos de interés muy bajos, por otra parte... ...en segundo lugar, debemos tener un crecimiento de los ingresos... ...lo suficientemente bueno como para calmar los temores... ...en torno a una burbuja y en tercer lugar, también relacionado con el segundo punto... ...lo siguiente, tenemos que tener unas acciones caras... ...pero no muy sobrevaloradas, seguidamente debemos contar... ...con unos datos macroeconómicos positivos, pero no demasiados... ...para que no empiecen de nuevo los temores en torno al tapering de la Reserva Federal... ...y finalmente, muy atentos a la imagen técnica que Watchell dibuja de la siguiente manera... ...unas arraigadas tendencias alcistas de largo plazo... ...que mantienen el momentum, mientras los fundamentales siguen a la espera... ...con esto presente, este analista nos deja el siguiente consejo... ...diversificación y aprendan de los errores de cara al año que viene... ...de momento es todo, nosotros estaremos aquí mañana para contarles... ...qué pasa en los mercados. Gracias. 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 Gracias.